Me entraron por el fondo, varias veces me han entrado, ya estoy cansado que me... ¿Cuántos robos sufrió por lo menos? ¿Y en cuántos años? ¿Los últimos años? En un año, en dos años me han robado todo este tiempo, nunca me han robado nada. No tengo nada, tampoco tengo los justos necesarios, pero así estoy. ¿Y quedaron registrados en las cámaras? Quedaron registrados, así que ahora con esto creo que van a tomar una otra medida, porque no puede ser esto. ¿Pide a las autoridades? Los tipos entran y salen por otra puerta, yo no sé cómo es. ¿Pero no los detuvieron a estos hombres? No sé, todavía no sé nada, porque está la policía, se encarga la policía. ¿Quiere que los detengan? Y sí, una vez que se sepa que ya están firmados y todo, que nos metan presos y que se pudran entre esos mugrientos. ¿Qué le llevaron el televisor? Me llevaron el televisor, lo único que me han podido llevar ahora, me rompieron todos los vidrios, ahí están los vidrios rotos. Son más los daños también, ¿no? Los daños, aparte, yo no puedo salir a ningún lado yo directamente. Lo veo que están rejados completamente. Claro, jubilados y enrejados. Y ellos entran y salen por una puerta y se van por otra. Sí entran. ¿Y ahora le dejaron este televisor para ver a ZM TV que está mirando ahora? Claro, esos no nos lo roban porque son muy pesados, como son vagos, no tienen habilidad ni para... ¿Vienen a buscar el televisor? Claro, como es Livianito, inventan todo para los ladrones. Esos son los nuevos sistemas ahora. Este no se lo roban porque son muy pesados. ¿Se lo dejaron ahí? Claro, este lo dejaron. Con eso nos puede ver a nosotros. Claro, con eso lo veo por lo menos. ¿Usted ve el noticiero? Sí, dentro de todo tenía... Ayer tenía una bronca, encima yo tengo un problema del corazón. Y bueno. ¿Qué opinión le merece todo esto que está sucediendo? Esto no, la verdad que no. No sé qué va a pasar. ¿Pide a la justicia que intervenga? Y tendría que intervenir la justicia, pero la justicia no puede hacer nada o tienen que cambiar las leyes. Yo creado... A los legisladores, ¿no? Un mensaje este también para legisladores. Yo creado no pide solo. Lo cría del niño y le enseñaste a la gente. ¿Qué impotencia es? Bronca, tengo de todo. ¿Pero qué va a hacer? Voy a seguir igual porque no pienso aflojar. Mientras viva, no voy a aflojar. Se recupera lo material. Sí, lo material va y viene, pero la... El problema es encontrar una persona, uno de acá. Y llega a pasar algo. Esa es la bronca. Seguro va preso uno y ellos afuera. Ahí tiene la cámara. ¿Qué quiere decirle a los jueces, a los fiscales? Ellos saben lo que tienen que hacer. Lamentablemente uno puede opinar, pero las palabras de uno se los lleva al viento. Y le pide que se detenga y que se recuperen las cosas. Que se recuperen las cosas y que lo metan preso. ¿Otra cosa no puedo pedir? Sí. Gracias. ¿Qué quiere decirle a los jueces? Gracias.